San Lucas al Fajayucan Hidalgo invita al espectacular Jaripeyazo Miércoles 18 de Octubre 2017, iniciando 3 de la tarde Llegan los Torazos con la pura dinamita de dos ganaderías Rancho los Fulminantes, Rancho la Zeta Montan los jinetazos de la cuadrilla, los Reyes del Ruedo de Chema García Habrá tres retos impresionantes, Chiliquis de Hidalgo le monta al Cantarecio Amor Pequeño le monta al Coralillo Hijado de Hidalgo le monta al Pulgarcito Para hacerle el quite a los jinetes el payaso Chocorrol Narrando las montas el Halcón de Hidalgo La música la pone el sonido ¡Suscríbete al canal!